En su última entrevista para una revista hace menos de un mes, Pitches Geldof habló de su traumática niñez y cómo haberse convertido en madre fue lo mejor que le sucedió. Este lunes 7 de abril fue encontrada sin vida a los 25 años de edad en su casa de Rothman Kent, al sureste de Londres. La modelo y actriz era hija del rockero y activista irlandés Bob Geldof y de la fallecida presentadora de televisión Paula Yates, quien murió hace 14 años de una sobredosis de heroína. Curiosamente, horas antes de morir, Pitches tuiteó una foto de ella junto a su madre. Sin embargo, según las autoridades, en la casa no se encontraron drogas y su muerte fue repentina y sin explicación. Pitches deja dos hijos, los cuales tuvo con el músico Tom Cohen, Astala de dos años y Fadra de uno. Se tiene previsto que la autopsia se realizará esta semana, así que por supuesto nosotros los mantendremos al tanto en VaradyLatino.com y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para lo último del mundo del entretenimiento.